Según la información más reciente, diversos clubes de la Serie A han mostrado interés en Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la situación actual indica que el astro portugués se encuentra en excelente forma y está feliz en Al Nasser, lo que dificultaría su salida de Arabia Saudita. Además, se menciona que una de las principales condiciones para un posible traslado a la Serie A sería una significativa reducción salarial, entre otros aspectos a considerar. A pesar del interés de varios clubes italianos, Cristiano Ronaldo ha expresado su compromiso con Al Nasser y su deseo de continuar en el fútbol saudí por el momento. Sin embargo, la posibilidad de un regreso a la Serie A no se descarta por completo, especialmente si las condiciones adecuadas, incluyendo un acuerdo salarial viable, llegaran a presentarse en el futuro. Mientras tanto, el futuro del talentoso delantero sigue siendo objeto de especulación en el mundo del fútbol. El club Al-Itihad persiste en su intento de fichar a Mohamed Salah y está preparado para ofrecer 234 millones de euros, lo que superaría el récord actual de traspaso en el fútbol establecido por Neymar. A pesar de un acercamiento en el mercado de invierno, el Liverpool no ha aceptado la oferta hasta el momento. Otro equipo saudí, Al-Itihad, también mostró interés en Salah, como se evidenció en un anuncio animado que hizo referencia al jugador. El interés persistente del Al-Itihad y otros equipos saudíes refleja la determinación por adquirir a Mohamed Salah, aunque el Liverpool aún no ha cedido. El futuro de Salah sigue siendo incierto mientras los clubes continúan negociando y explorando posibilidades de traspaso. El entrenador del Bayern de Múnich, Thomas Tuchel, podría ser una opción para el banquillo del FC Barcelona, ya que su situación en el equipo alemán no es ideal y Laporta busca a un técnico que haya ganado la Champions. Aunque Laporta preferiría a Jurgen Klopp, quien dejará el Liverpool al final de la temporada, pero ha dicho que no tiene planes de entrenar la próxima temporada. Tuchel siempre ha estado interesado en entrenar en la liga y consideraría seriamente una oferta del Barcelona si es un proyecto de alto nivel. El club catalán desea finalizar la búsqueda de entrenadores para la primera semana de marzo para que el nuevo técnico tenga tiempo para tomar decisiones importantes. La Juventus sufrió otra derrota, esta vez ante Odinese con un gol de Gianetti. Esto prácticamente elimina sus posibilidades de ganar el Scudetto, ya que el Inter lidera con 7 puntos de ventaja y un partido menos. La derrota en casa ante Odinese, que lucha por no descender, facilita el camino hacia el título para el Inter. El gol de Gianetti en su debut en Serie A silenció a Turín. La presencia de Odinese en partidos clave del torneo es notable, como el año pasado contra Nápoles. El Inter, con su ventaja actual, parece estar en camino de ganar el título. A pesar de los intentos de la Juventus, liderados por Milik en ausencia de Blahovic, no lograron concretar las oportunidades de gol. En una conferencia de prensa antes del partido de octavos de final de la Champions contra el Copenhague, Pep Guardiola elogió a Erling Haaland, comparándolo con Messi y Cristiano Ronaldo en cuanto a la cantidad de goles marcados a su edad. Guardiola también advirtió sobre la dificultad del partido y elogió al Copenhague por su desempeño durante la temporada. Destacó la importancia de estar mentalmente preparados y mostró respeto por su rival. Además, elogió la defensa del Copenhague y su capacidad física, así como la personalidad que demostraron en partidos anteriores. Por último, destacó la contribución de Haaland al equipo, no solo en términos de goles, sino también como un gran competidor. El autobús del Real Madrid sufrió un accidente en su camino a Leipzig cuando otro conductor perdió el control al intentar grabar al equipo y chocó con el autocar. Afortunadamente, no hubo heridos graves. El Madrid ya enfrentaba dificultades de viaje debido a una huelga en el aeropuerto, lo que los llevó a desviarse a Erfurt. A pesar del percance, el equipo llegó al hotel con retraso pero sin mayores inconvenientes. Después del incidente, el Real Madrid continuó con su agenda según lo planeado. A pesar del retraso en su llegada al hotel, el equipo pudo descansar y prepararse para el próximo encuentro en Leipzig. Afortunadamente, el accidente no afectó significativamente la moral del equipo, que se mantuvo concentrado en sus objetivos deportivos. Gracias por ver el video.